La Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Cades, tiene como dato que el cruce de camiones cargados por el puerto fronterizo de Nogales en invierno supera los 30.000. Nogales tiene el sexto lugar de cruce comercial entre México y Estados Unidos de camiones de carga y el quinto ferroviario. Por esos datos, es que se invierten más de 500 millones de pesos en la remodelación de las garitas de esta frontera, siendo Mariposa la que muestra mayor avance. La garita de Mariposa también ya está a un 98% de concluidos los trabajos de mejoramiento y ya se va a poder accesar de manera peatonal y, como ustedes saben, en manera vehicular. El 25 de septiembre, la garita peatonal Arco de París fue cerrada con el objetivo de continuar con el programa de remodelación de los puertos fronterizos. Desde este 4 de enero del 2024, la garita peatonal operará de manera normal. Es un gran logro, en verdad, volver otra vez al esquema normal con esta nueva garita de la Morley, con la reapertura, como bien señalabas, de Lukeville. Y es un trabajo también conjunto de la federación con el gobierno del estado de Sonora. Este puerto fronterizo representa principalmente ingresos para los comerciantes de la avenida Morley en Nogales, Arizona. Pero aún no está terminado. Hay detalles técnicos, así como equipamiento pendiente para una operación regular. Recibir los equipos de revisión no intrusivas que vamos a instalar aquí, a efecto de que nos apoyemos con la tecnología para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Por qué le faltan ciertos detalles en la parte superior, en el segundo piso, donde se va a alojar personal? El Sasa B, aduana C de Recinto Fiscal, Puerta México y Arco de París, deberán estar concluidos este 2024 de acuerdo al proyecto del gobierno federal. Claudia Gómez, Meganoticias.